Un ciudadano fue detenido por la Policía Nacional, acusado de intento de femicidio. La denuncia fue puesta por su expareja, la presunta víctima, quien aseguró que fue atacada con un cuchillo. El hecho habría ocurrido en el sector de El Fortín, al noroeste de Guayaquil. Los agentes de la Policía Nacional acudieron presurosos hasta un domicilio ubicado en el bloque 2 de la cooperativa El Fortín, al noroeste de Guayaquil. Tenían conocimiento de que en su interior se encontraba un ciudadano quien minutos antes había agredido con cuchillo a su ex conviviente. Bueno, pues este señor se había acercado hasta su domicilio a dialogar con esta persona. Al ver la negativa se produce un cruce de palabras, una riña y este señor logra agredir a su ex conviviente. El ciudadano fue detenido y trasladado hasta las dependencias de la Fiscalía de Flagrancias en el cuartel Modelo. Se conoció que en su contra pesaba una boleta por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Y ya contaba también con tres antecedentes relacionados al robo y la tenencia de drogas. Bueno, al momento ella se encuentra estable, pues fue trasladada a una casa de salud para que reciba la asistencia médica para estos casos. Así lo requieren, pues. El detenido es conocido en el sector como Chicho. Sus familiares reconocieron que sí se dedica al consumo y a la venta de sustancia prohibida, pero que nunca fue a buscar a la fémina para agredirla. Que ocurrió lo contrario. Ella llegó hasta el domicilio del acusado y terminaron discutiendo. Entonces mi hermano ya afurecido cogió y le lanzó el cuchillo así. Y le alcanzó aquí en la pierna, aquí que fue que le encontró a venir. Ahora sus allegados señalan que en el proceso que se sigue en su contra se debe investigar bien. Porque ellos no consideran que hubo un intento de femicidio en contra de la ciudadana. Si mi hermano tampoco es un santo, ella tampoco es una santa. Entonces yo creo que debería esto ser como debe ser. Informó José Morales. Cinco con cincuenta y tres minutos. No sé si vas a coincidir conmigo Mayra y amables televidentes ustedes en casa. El argumento del hermano del atacante o del presunto atacante, para hablar con propiedad, de la dama que puso la denuncia de que su hermano no es santa pero ella tampoco es una santa, como de alguna manera tratando si se quiere de justificar el accionar de su hermano, creo que no viene al caso. Porque más allá de si son santos o demonios, lo que sí está claro es que una mujer merece respeto y esto aquí en la quebrada del ají es tentativa de femicidio. Así es. Más claro, tentativa de asesinato que no es jueguito de niños. Si no son santos, no están en la iglesia, tampoco pueden estar en el infierno, pero sí pueden estar separados. Cada quien que aprenda a dominar a sus demonios, pero separados. ¿Qué pasa a la gente que cree que porque medio le hace algo a una mujer, te considera dueño y propiedad de su vida? Nadie es propiedad de nadie. Si tú ya ves que ella no la quiere, si tú ya ves que todo lo que hace ella, te fastidia. Si se pone bonita, te fastidia. Si no se arregla, te fastidia. Si conversa con los familiares, te fastidia. Si conversa con los hijos, te fastidia. Ya, puñaño. Yo creo que el problema está en ti. Entonces, sácatela. Sácatela, como dice el dicho, aquí se rompió una taza, cada idiota para su casa. Y si tú tienes esa idiotez mental, sácatela. Así te evitas el problema de andar correteando la justicia y te evites caer en la tentación y en la desgracia de querer matar, asesinar a la compañera que Dios te dio como madre de tus hijos, la compañera, para que esté contigo los últimos días de tu vida. Si ya no hay amor, mejor sáquesela. Así de facilito. Una palabra práctica. ¿No me quieres? Ándate. Déjame vivir. Así es. Déjame viva. Las mujeres queremos seguir viviendo. Queremos seguir viviendo para bien de nuestra familia, de nuestros hijos. Y sobre todo porque somos personas útiles. Somos personas útiles y queremos seguirle sirviendo a esta sociedad que nos ve bonitas. Vaya papá, vaya. Coincido plenamente. Coincido plenamente porque yo creo que también aquí rescatar el hecho de que la dama que ha sido agredida ha presentado la denuncia como corresponde. Es decir, vino y la ataca con un cuchillo. De acuerdo a lo que dice la denuncia, tendrán que verificarlo las autoridades. Seguramente hay vestigios de la agresión. Habrán testigos. Seguramente. Y entonces ella dice, vea, es mejor sentar un precedente, poner la denuncia. No por temor callar. Porque si calla alguien que recibe este tipo de amenazas y agresiones físicas, mañana probablemente no vivirá para contarlo. Así que hace muy bien la dama de mención en haberse acercado a la autoridad pertinente para asentar la denuncia. Quiera Dios que lo encuentren y que el caballero, así como tuvo el coraje, entre comillas, para agredir a una mujer con un arma cortopunzante, deberá tener la misma interesa para enfrentar aquello que es responsabilidad de sus actos.